Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos un nuevo top a petición de Diego de Tranquil El que dejaré su canal en la cajita de descripción Y el me pidió que hablase sobre mis películas favoritas de la saga Alien Y de la saga Predator Así que voy a partir este video en dos En este video tendréis mis películas favoritas de Alien Y en el siguiente video tendréis mis películas favoritas de Predator Que como son tres añadiré también las de Alien vs Predator en ese top Así que Diego te mando un abrazo, muchas gracias por esta petición Te dedico el video y comenzamos Música En el quinto puesto he situado Alien Covenant Que la verdad si este top fuera un top 6 El número 6 sería para Prometheus Una película que no me gusta nada y que me parece la peor de toda la saga que tenemos de Alien Sin embargo Alien Covenant si que me parece mejor que Prometheus Pero es inferior a todas las demás Si, incluyendo la 3 y la 4 que han sido tan masacradas en esta saga Lo que no me gusta de Alien a pesar de que si considero que es una película entretenida Más con la esencia de Alien que lo que vimos en Prometheus Pero se carga la mitología de lo visto en las primeras películas de Alien Me refiero a la primera y la segunda película de Alien Alerta spoiler A mi el hecho de que un robot que se aburre sea el creador de los Aliens No me gusta absolutamente nada Y creo que eso se ha cargado en lo que es la mitología de la saga Ojo, no se ha cargado la saga sino la mitología de la saga Lo que se nos ha contado en la primera y la segunda película Por eso está en el puesto número 5 Alien Covenant En el cuarto puesto he situado Alien Resurrection Que para mi es de las películas más flojitas que tenemos en esta saga Sin contar las dos que he dicho anteriormente Alien Resurrection la verdad es que es un poco una fumada Resucitar a Ripley como lo hicieron y demás No me terminó de convencer El rollo se distanciaba ya bastante tanto de la primera como de la segunda película Y es por eso que tanto Resurrection como la tercera entrega Que se alejan más de lo que se vio en las dos primeras Pues están en puestos inferiores Porque considero que tanto la tercera película como la cuarta Se dedican más a la acción Se presta más a la acción que no la primera y la segunda Que es un poco más de tensión y de terror Que es lo que realmente a mi me gusta Así que en el cuarto puesto he situado a Alien Resurrection Para el tercer puesto no me he comido la cabeza Y he situado a Alien 3 La verdad es que tiene cosillas que si que me gustan bastante Y a mi no me parece inferior a la cuarta Ni me parece inferior a Alien Covenant Ni mucho menos Prometheus Que no la soporto Así que bueno en la mitad de la tabla está Alien 3 Una película bastante regular Que se aleja también del terror Como dije antes Se centra más en acción Pero que a mi al igual que la 4 Y al igual que Covenant Me parecen entretenidas En el segundo puesto he situado a la primera película de la saga Alien Que es una película que a mi me gusta mucho Pero considero que hay una que está por encima de ella Pero ese terror que maneja esa tensión Y sobre todo la escena en la que vemos nacer el Alien dentro Que es una escena mítica Y icónica Donde las haya Es genial Una de mis películas favoritas de esta saga Y también una de mis películas favoritas en general Alien es un grandísimo personaje Y esta película es muy buena Pero como he dicho Considero que hay una que la supera Y la vais a ver en el puesto número 1 Así que vamos a ello Y en el primer puesto Como habréis deducido Supongo Situado a Aliens La segunda entrega de la saga Para mi es la mejor película De toda esta franquicia Además me parece la película más redonda De todas las que han hecho hasta ahora Y la verdad es que me gustaba mucho La idea de Neil Blomkamp De hacer un Alien 5 Que borrase la 3 y la 4 Y se situara después De la segunda entrega de Aliens No porque borrase la 3 y la 4 Que ya sabéis que a mi me detienen Y me gustan también Sino por ver Cómo se seguiría la historia De la segunda entrega En fin Aliens me parece La mejor de la saga Así que en este primer puesto Creo que está muy merecido Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top De mis películas favoritas sobre Alien Ya sabéis que la segunda parte De este vídeo Será sobre mis películas favoritas De Predator Incluyendo Alien vs Predator ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de Alien? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!